Iniciado, me proporcionas tu nombre por favor. Sí, Eduardo Lara Hernández. ¿Y tu cargo? Gerente de operaciones de farmacia Guadalajara. Bien, tenemos entendido que se están instalando y se están construyendo algunas farmacias aquí en esta localidad. Así es, tenemos tres nuevas sucursales aquí que vamos a iniciar. Próximamente, esperemos que las podamos abrir en el mes de noviembre, ya que estén listas para que ya podamos arrancarlas. Sí, aparte de generar una inversión económica, también generan empleo. ¿De cuántos empleos podemos hablar en estos negocios? Pues estamos hablando aproximadamente como alrededor de unos 56 a 60 empleos. ¿Se entiende que son tres farmacias las que se van a instalar aquí en Mante? Así es, son tres sucursales. ¿Qué nos lleva a esta empresa fijar los ojos en nuestra ciudad para hacer este tipo de inversión? Yo creo que Mante es una ciudad donde a lo mejor carecen de un servicio al cual a lo mejor nosotros podemos brindarles. Y yo creo que tenemos la capacidad, tenemos los productos, tenemos ahora sí que la gente especializada para que pueda dar el servicio. Y yo creo que queremos aprovechar esta oportunidad que nos está dando Mante, abriéndonos las cuartas desde recibirnos para poder dar empleo a más gente. ¿Precios y productos son competitivos, licenciado? Así es, llevamos una, tenemos una gama de aproximadamente 10 mil productos, los cuales ofrecemos para este servicio y la salud. Y que toda la gente de Ciudad Mante se sienta tranquila, porque puede disponer de toda esa gama de medicamentos. Licenciado, ¿cuándo sería la fecha para la apertura de estos negocios? Pues mire, como algunas lluvias todavía nos han estado parando, no tenemos todavía la fecha, pero esperemos próximamente abrirlas a finales de la última semana del mes de noviembre. ¿Algún mensaje, licenciado, para la gente de Mante? Oh, pues que gracias por recibirnos, ojalá y toda la gente acuda a solicitar empleo, estamos pues ahora sí que con muchas ganas de darles empleo a la gente. Y lo que pretendemos es de que pues haya un nuevo punto de un nuevo servicio en cada ciudad de aquí de Tamaulipas. Y pues ahorita nuestros ojos están puestos en Mante y pues muchas gracias por recibirnos. Muy agradecido. Gracias.